Hola amigos de Bravísimo, yo soy Sandra Vélez y hoy los estoy acompañando porque me invitaron a hablar sobre los derechos de las mujeres. Ser mujer para mí significa conectarme con esta cualidad maravillosa del agua, que significa la fluidez, que significa la contención, la vida, la co-creación, no solamente de niños, sino también de sueños, de ideas, de nuevas realidades. La mujer es la vida. Hablar de los derechos de la mujer es hablar de varios siglos atrás y aunque hoy en día hombres y mujeres tienen los mismos derechos, aún exige una deuda social femenina no saldada. Ser mujer es una cosa berraca en este planeta, ser mujer es que en ciertos lugares, en ciertas culturas, en ciertos países te obligan a vestirte de cierta manera, a taparte, tapar tu cuerpo, a tapar tu rostro. Es que te sometan a una violación del clítoris, es también que no te permitan escolarizarte, educarte, es salir a la calle con miedo, no solamente de que te roben o de que te atraquen, sino de que seas víctima de una violación. Pues que bueno, también hablar sobre ese lado de ser mujer, de lo desafiante que es y de lo difícil que es para muchas y muchas mujeres. Internacionalmente, en 1789 fue la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Sin embargo, cuatro años después de la Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre. Desconociendo los de la mujer, en 1920 las mujeres tuvieron derecho al voto en Estados Unidos. En 1957, la mujer colombiana ejerce por primera vez su derecho al voto. En 1975, el 8 de marzo, se declaró como el Día Internacional de la Mujer. Si bien sobre el papel, en fallos, en decretos y en leyes se establecen protecciones contra la violencia de género, tanto física como psicológica, no es sino ver las noticias para darse cuenta de que los feminicidios, los abusos y acosos sexuales y la discriminación por ser mujeres siguen siendo la realidad para muchas, si no para la mayoría de las mujeres. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y tener en cuenta todo lo que todavía nos falta por hacer. Por eso el reto es pasar del papel a la práctica. Para esto necesitamos tomar conciencia de que la equidad de género nos beneficia no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a la sociedad en general y dejarnos cuestionar sobre comportamientos que hemos normalizado porque los hacemos habitualmente, como los chistes sexistas, por ejemplo, pero que tienen un impacto negativo en la participación de las mujeres en diferentes espacios de la sociedad. Otra cosa muy importante que debemos hacer para alcanzar equidad en materia de liderazgo en el sector público y privado y en remuneración es distribuir equitativamente las labores del cuidado. Esto implica entender qué es realmente el cuidado y lo que vale el bienestar que quienes cuidan, que son mayoritariamente mujeres, le dan a la sociedad. Creo que cuando las polaridades entendamos que nos necesitamos el uno al otro, que el sol no puede vivir sin la luna, que el día no puede vivir sin la noche, que el frío necesita del calor, entonces lo masculino entenderá que lo femenino hace parte también de esa unicidad maravillosa. Yo creo que es tan importante que las mujeres mismas entendamos nuestro propio poder de lo femenino, resignifiquemos ese valor, entendamos qué significa ser de verdad mujeres empoderadas, completas y divinas. Y gracias por invitarme a este programa tan especial para hablar sobre los derechos de las mujeres. Un beso para todos mis compañeros de Bravísimo, por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Y bueno, le mando un abrazo igual de grande a las mujeres y a los hombres en este día. Chao.